Hola, queridísimos, queridísimas, es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes en el canal de mi muy admirada y querida amiga Nadia Shah. En esta ocasión vamos a hablar de la luna nueva en Leo, que va a ocurrir el 28 de julio a las 12.53 pm, ese tiempo del centro de la Ciudad de México donde me encuentro. Tienen que ajustar el horario, pero las predicciones van a ser pertinentes para todos los signos. Bien, entonces esta luna nueva es muy poderosa, les cuento por qué. No solamente es la luna que rige el mismísimo sol, entonces toda la energía interna y externa se dirige hacia la creatividad, hacia nuestra estrella, hacia el punto de vida, de vitalidad que es el sol. Y además en la Ciudad de México está justo pasando en el paso cenital, es decir, está encima de nuestras cabezas. Para nuestros ancestros, los mesoamericanos, este paso cenital que solamente se da entre los trópicos en el mundo, no se da muy al norte ni muy al sur, significa una fuerza directa que baja del sol y en la cual había que tener cuidado, no solamente porque fueran días nefastos, sino porque la energía es francamente muy fuerte. Sabiendo esto, nosotros desde el punto de vista de la astrología tenemos que advertir dos cosas. Una, que si bien es cierto que es muy creativa la energía y muy fuerte, sola, también es cierto que hay que cuidar de no quemar lo que estamos trabajando, lo que estamos logrando. Así que por esta razón tengamos mesura, cosa que es el reto más importante en la luna nueva para todos los signos. Además, la va a acompañar Mercurio, que también se encuentra ya hace 18 días en el signo de Leo. Entonces, ¿qué es lo que significa que regresa al sol en la energía? Es decir, desde nuestra vitalidad, desde nuestra creatividad, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos lograr? De esa manera, nosotros vamos a permitir que se abra nuestra conciencia y nuestra vitalidad. Sin embargo, no se encuentra Mercurio en un diálogo muy abierto con Saturno, por un lado, que se encuentra a una posición abierta, pero va a ser con el paso de los meses importante, ahorita les digo, y en un diálogo que nosotros llamábamos en astrología cuadratura y que trae además una especie de reto, de prueba, de energía que empuja hacia lo nuevo, hacia lo diferente, hacia actuar, romper las rutinas para que podamos crear algo diferente, algo nuevo. Es muy importante entonces esta luna para que tengamos esa creatividad. El reto, como decía hace un momento, es Saturno que está diciéndonos, hay que crear un proceso, una metodología, una estructura donde quepa lo nuevo y que puedas organizarte para crear y acumular o canalizar toda esa energía que nos va a traer la luna nueva. Aries, la luna te trae una renovación, el gusto por jugar, por divertirte y pasarla bien. Una vez que aceptes los límites, podrás disfrutar sin hacerte daño. Si alientas tu creatividad, encontrarás una nueva forma de ganar dinero y ser independiente. Tauro, la luna nueva de Leo llegará a lo más profundo de ti, de tus raíces, de tus orígenes. Cambiar es imperativo. Sabes que lo de antes ya no es útil. No necesitas rechazarlo, solamente honrarlo por lo que te ha dado y porque además sigues intuyendo cosas y aprendizajes de ello. Pero puedes pedir la bendición para que desde ese reconocimiento encuentres un nuevo camino para ti, algo diferente, algo que te dé a ti una nueva vitalidad. Géminis, los cambios en el trabajo son inevitables e inesperados. Nuevas leyes, órdenes, reglamentos y estructura que tienes que además compartir con los demás. Así que llénalos de esperanza, llena al grupo con el que trabajas diario de esperanza, de ánimos, para que salgan todos adelante, para que se sientan bien y puedas lograr el cambio para todos que es necesario. Cuentas con recursos y con apoyo. Cáncer, la meta para ti está asegurada. Si imaginas y te conectas con el ser superior, con el infinito, cuentas con recursos que tienes, que ganas por ti mismo debido a tu profesión, busca a tus amigos y disfruta la vida. No pelees por lo que ellos valoren y lo que sea diferente de lo que tú mismo valoras. Cuida de más, que no gastar de más. Cuida tu presupuesto. Leo, la luna nueva te va a obligar a verte, a ver tu cuerpo, cómo te tratas físicamente, tu rutina diaria y a reconocer el esfuerzo profesional que haces. Esto tiene costos altos para ti, para tu profesión y para tu casa. Date el tiempo de descansar y expandirte para tener nuevos horizontes. Si tienes el tiempo y los recursos, aunque claro, cumple con lo estricto mínimo necesario, con tus obligaciones laborales, no te excedas y permite ese descanso. Virgo, la luna nueva de Leo te obliga a reconsiderar tu análisis. Como es tu manera de pensar, te ayuda en este momento o te sabotea. Es posible que te des cuenta que tienes que aprender nuevas formas de ordenar tus pensamientos para crear algo nuevo también. No te aferres a las creencias. Hay cosas nuevas que ver y aprender. Hazlo. Libra. Nuevos grupos te van a iniciar a otra vida y cambiarán lo que aprecias y lo que valoras. Te harán ver nuevas formas de disfrutar también y a la vez te darán seguridad. Te sentirás cómodo con lo nuevo, incluso compartiéndolo con tu compañero, con tu pareja, sanando el ideal y colocando lo real en su lugar. Escorpio, la luna nueva trae profesionalmente para ti algo muy importante. Deja que tu socio o pareja hable por ti, que interceda para que haya cambios en tu vida. Yo sé que no es lo tuyo, que te gusta defenderte a ti mismo, pero en este momento tu crecimiento estriba en permitir que alguien te apoye. Necesitas ese intermediario que te valora. Ya sé que no te gusta, como dije, pero te será útil. Aprovechalo. Sagitario. La luna nueva cae en la casa de los viajes, de los estudios superiores, de las leyes, de lo legal. Y está en perfecta armonía con una dimensión tuya creativa, en donde vas a encontrar cómo moverte, cómo vas a ver nuevas cosas que crear. Hay que cuidar lo que piensas de todas maneras y cómo te desarrollas en el nuevo trabajo, porque eso te va a dar seguridad e independencia. Capricornio. La luna nueva trae una transformación, un cierre de ciclo para ti, para que puedas abrir, pues obviamente, otro diferente, toma tiempo y tienes que entender que en tu casa hay una renovación que hacer y pensar cómo reorganizarte, para que enriquezcas tu vida de pareja y a la vez ganes libertad. Acuario. La luna nueva señala una comunicación entusiasta, apasionada con tu pareja, lo cual es muy bueno para lidiar con las transformaciones que están sucediendo en tu casa. Sí te va a costar dinero, pero no te agobies por eso, no te sientas limitado, al contrario, disciplina el agobio. No pongas límites a los demás, sino a ti mismo en el sentido de carácter y despliega tu poder de organización. Pisces, tienes absoluto éxito en tu trabajo, aunque se coma tu vida cotidiana. Ganarás mucho dinero, lo que te permitirá sanar tu economía y crear la relación estable a la que aspiras. Transforma tu imaginación, dale el poder creativo que quieres. Queridos amigos, estas son las predicciones de la luna nueva para todos los signos, la luna nueva de Leo. Les deseo lo mejor y nos vemos el mes que viene. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.